Y así es, nosotros continuamos el día de hoy, Richard el Güero, compañeros de ustedes de toda la vida, oigan mi Richard, el día de hoy vamos a hablar de las bodas. De las bodas. ¿Bodas? No, bodas. ¿Bodas? No, bodas o modas. Pues ya ni sé, mejor sabe qué, vamos a ver qué sale el día de hoy, a ver si hablamos del tema de las bodas, o de las bodas. ¿Así es? No, se quiere la bandolera. Claro que sí, vamos a ver qué sale. Oye, me acabo de encontrar una muchacha, pero sí, lo que le sigue de hermosa, sí, genial. Eso es moda, eso es moda, está genial. Oye, yo soy una mujer. Oye, ¿cómo te la estás pasando aquí en la bandolera? Genial, genial, es superlo. Dice que es genial y te la patas. O sea, yo soy genial y me la está aquí pasando muy padre. O sea, breve. Hola, ¿cuál es? Hola, ¿cuál es más? Ajá. Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pasándote la gusto aquí en la bandolera. Sí, un ratito. Del cien. ¿Perdón? Muy bien, al cien. Al cien. ¿Consejos antes de venirse a la bandolera? La mejor actitud. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Sara. ¿Cómo? Sara. ¿Por qué te agachas cuando ves la cámara? ¿No más? Oye, ¿con quién vienes de qué la bandolera? Pues con... Con la que se fue corriendo. Y con ella. Oye, estamos haciendo así las preguntas acerca de la moda. Acerca de la moda. ¿Cuál crees que sea la moda de hoy? De los guachiturros. De los guachiturros. ¿Qué es eso? Yo ni sé ni qué son los qué. Guachiturros. Eso. Ay, no seas cruel. Porque la peste tú. Ya está, compadre. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Boda o moda? ¿Eh? ¿Boda o moda? ¿Moda? ¿Boda? ¿Con quién? ¿Con ella? No, con otra. ¿Qué pasó? ¿Vienes con él? Venía sola, pero vengo con él. Oye, ¿moda? ¿Moda? ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Moda o moda? No, no, no. ¿Moda? 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 ¡Dios! ¿La moda para venirse aquí a la bandolera cuál es? ¡Légale! ¿Taconcito? ¿Pantaloncito apretadito? Chamarrita, abajo de la chamarrita y... Chamarra de huevo. Una bola de... ¡Oye! Y ya, forma en serio. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cuál es la moda que más gorra te cae? Ay, no sé, ninguna. Sí, que me pongas triste. Este, no, ninguna. Cada quien, ¿no? Resultable. O sea, eres versátil. Sí, lo que sea. La mina es duranguense, chola. Sí. De hecho, tengo unos dikis y una playera así de fece. ¿Ahorita? ¿Y ahorita andas de fresa? No. Oye, ¿entonces tú te sientes que andas a la moda? ¿Eh? 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 ¿Cuál es tu moda? A ver, ven. Ven. ¿Qué son los guachiturros? Pues los que les gustan reggaeton y así. ¿Por qué no te gustan ellos? Muy nato, se me hace. Normal. Botín. Pantalón. Levi's. Baquero. Tu Levi's. Tu camisa a cuadro. Claro. Sombrero. El bigote a cuadro voltado. A lo más cajido. Oye, ¿y la mujer cómo la usas? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Al lado derecho. No, hombre, ¿qué se me hace que no la usas ni por ningún lado? Ah, por todo lado. Mándalo un saludo a todas tus hermanas, a toda la pandilla que viene con nosotros. Bueno, ya muchos la conocen, las duronas, las amo. No te pierdas. Cinco para las seis, lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde. Esto es Ultratelevisión. Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.